Casi, casi, vulgar Me sentí castigar Y me dije sí, sí Por tu forma de amar Me salvaje Cuando hay un ángel en tu mirada Inquietante tabú Luna serena Todo es posible Menos tú Ángua de arena Boca insaciable Solo tú Sorpresas y mentiras Solo tú Estrella de mi corazón Solo tú No he podido escapar Desde aquí, desde allá Me dejé dominar Poco a poco Quéreme con pasión Y dime sí, sí Una vez y otra más Qué locura Qué locura Hay un ángel en tu mirada Y es ese que sabe Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Nena Luna serena Luna serena Todo es posible Menos tú Menos tú Menos tú Menos tú Menos tú La estrella de mi corazón ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! Quédeme compasión Veníme, sí, sí Una vez y otra más ¡Qué locura! Hay un ángel en tu mirada Y es ese que sabe ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! Deja ya de llorar Deja ya de llorar Hay un ángel en tu mirada Y es ese que sabe ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!